El conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla cumple más de dos años sobre la mesa de negociaciones en Cuba. Respecto a este tema opinaron algunos residentes en la capital cubana. Debería llegar a una solución pacífica para la solución de todo el pueblo colombiano y para el bienestar de la población. Yo creo que se puede llegar a que se resuelva esa situación como tal, pero en un periodo de dos años no. No sé ni qué te diría sobre eso, porque el problema es que como aquí uno no tiene conocimiento de nada y aquí uno nunca se entera de nada. Y uno no sabe aquí lo que está pasando aquí. Bueno, aquí uno se entera de lo que quieren que uno se entere. Entonces la mayoría, yo lo menos no sé mucho de ese tema, pero ojalá y si llegaran a un arreglo, ¿sabes? ¿Para cuándo? Las negociaciones de paz se iniciaron formalmente el 18 de octubre del año 2012 y hasta la fecha sus representantes no han logrado un acuerdo final. Bueno, de parte del gobierno de Colombia creo que sí. Yo también quiero dialogar y que haya paz. Realmente yo en muchos años he buscado la forma de que haya paz. Pero tú sabes, la FARC está, ¿cómo se llama esto? Está mantenido por ciertos grupos de izquierda que lo apoyan para crear este problema de la FARC, de violencia, de tratar de tumbar la democracia en Colombia. Y creo que es el momento que se ponga fin a esto y que se ponga un solo camino, la democracia que se cae en Colombia. El escenario de negociaciones con sede en La Habana, donde se llevan los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha desembocado en un proceso extenso y complejo que en los últimos meses ha preocupado al Papa Francisco, ya que el conflicto armado ha cobrado más de 7 millones de víctimas y más de 6 millones de desplazados. A pesar de ello, el Vaticano negó que esté previsto algún diálogo entre el Papa Francisco y representantes de la guerrilla durante el viaje a Cuba en el mes de septiembre. Según reportes de varios medios, el alto mando de la guerrilla ha expresado su interés en dialogar con el sumo pontífice, por lo cual no se descarta la posibilidad de un encuentro. Yo creo que si el Vaticano, que no sé, no estoy informado si está, si ha intervenido o no ha intervenido en este momento con las negociaciones que han habido aquí en La Habana, yo creo que si interviene se puede llegar un poquito más rápido a que se pueda resolver de manera de diálogo profundo, de manera de consenso profundo, que las ambas partes se entiendan bien con la viva de todos los demás que están participando, creo que no sea tan largo este proceso. Para mi entender, todo debería ser por el Vaticano y por entre la relación de la FAL, el gobierno colombiano y la FAL, debería todo arreglarse para impiar de todo el pueblo colombiano. Ese hombre del Vaticano es un corrupto, el Papa ese, ¿entiendes? Ese Papa es un corrupto y puede agarrarle algo si le dan dinero, si le dan buenas donaciones, eso sí arreglar. Seis son esos objetivos, Cuba no puede ser otro país que no fuera el garante, el mediador de este tipo de diálogo, por las características y la experiencia que tiene Cuba en ciertos determinados campos de la política que ha llevado en el transcurso de la FAL. Bueno, Cuba ha intervenido en muchas ocasiones, por supuesto, por ejemplo, con el ALBA, en muchas organizaciones que han surgido hoy en Latinoamérica y Cuba ha sido siempre el faro de tratar de la Unión de Latinoamérica y que se escuchen y que vientan las personas que tienen deseos de que haya paz y que no haya tantos muertos interesantes. Ah, porque Cuba es el lugar más corrupto del planeta y aquí es donde se reúnen todos los mafiosos del mundo. Ahora viene el Papa también para acá, que es otro mafioso. Cuba es el factor principal de todo esto, esta guerrilla, que lo que han creado es violencia en Sudamérica tratando de crear el sistema este que tiene el régimen de Raúl. Porque es un país que es declarado mundialmente de zona de paz. Se coge Cuba porque ellos son los patrocinadores de los terrorismos, parte de esta guerrilla son terroristas. Se ve en Venezuela, como está sucediendo en algunos lugares en Centroamérica, que hay gobiernos de izquierda como en Venezuela, como Evo Morales, como Ecuador, que son aliados a Cuba. Lo que está buscando es el gobierno cubano, ¿entiendes? Cuando resta menos de un mes para el arribo a Cuba del Papa Francisco, algunos cambios en Centroamérica se materializan gracias a su influencia, mientras otros demandan su ayuda. Reportamos desde la capital cubana, Helio Delgado, Arián Guerra y Weiner Martínez, para Hablemos Press Visión.